Sí, se hizo un sorteo el fin de mes pasado, se hizo el sorteo del segundo contado del bono contribución del Club de Leones, donde el favorecido fue Esteban Casio Lato con una orden de compra de 3.000 pesos. ¿Quedan algunos sorteos todavía en lo que va ahora del transcurso del año? Sí, este fin de mes de julio se termina con el sorteo final, o sea que es la última jugada de la lotería de la provincia, el último sábado es, de la provincia de Santa Fe, donde se sortean los 10 premios del sorteo final. Siempre hablamos de, digamos, órdenes de compra, que quienes pudieron adquirir este bono contribución, bueno, el que sale favorecido se lleva ese bono. Sí, exactamente, son todas órdenes de compra, del primero al décimo premio, ¿no es cierto? Y arranca con una orden de compra de 15.000 pesos, después baja, no sé si a 8, así sucesivamente, las últimas son de 2.500, como para que, o sea, se lleven un lindo premio consuelo, ¿no es cierto? ¿Buena repercusión este año de este bono? Sí, la verdad que se han vendido bastante, no todos, pero se han vendido bastante bien, mejor que otros años, y estamos muy conformes realmente. ¿Qué destino tiene este dinero que ustedes mensualmente pueden recaudar, o que pueden recaudar con la venta de este bono contribuido? Bueno, todos los beneficios que hacemos son todos volcados hacia los servicios, ¿no es cierto?, que hacemos durante todo el año, ¿no es cierto?, tanto en ortopedia, en anteojos, en la diabetes, en todas las necesidades, en las escuelas, con lo que es el hambre, o sea, poder mitigar el hambre, todo eso que nos piden desde la internacional, entonces le ayudamos a los comedores escolar y todo eso. En relación a lo que es esta campaña que ustedes hicieron, estuvieron manteniendo en este último tiempo de los marcos y anteojos, también tuvieron muy buena respuesta por parte de la gente, por parte de las ópticas de la localidad. Sí, sí, realmente siempre San Carlos se presta para todas estas formas de poder colaborar, ¿no es cierto?, y la verdad que el Club de Leones no se puede quejar, porque siempre toda la comunidad está pendiente del club y todo lo que necesitamos está ahí colaborando. Sergio, ¿qué van a hacer con todos esos marcos, esos lentes que en esta campaña ustedes ya tienen a disposición? Bueno, ellos están puestos en tres ópticas, que es óptica Lunet, óptica Gaido y Centro Visual, donde ellos son los que los van seleccionando, que es lo que sirven, que es lo que no, y entonces también igual que los vidrios, ¿no es cierto?, todos los cristales, donde toda la persona, el carenciado que le damos el anteojo, ellos tienen la oportunidad de poder ir a ver y elegir un marco que les guste o que les sirva dentro de los que están ahí, ¿no es cierto?, que son muchísimos. Exacto. ¿Cómo debe hacer la gente? ¿Debe contactarse con ustedes? ¿Va directamente a alguna de estas ópticas? Lo primero que tiene que hacer es ir al Pedro Suchón, donde le dan la graduación, o tiene que ir al oftalmólogo, es donde él los atiende y le da lo que necesita, ¿no es cierto?, después ellos les traen la orden aquí al club, donde se contacta realmente si la necesidad de la persona es real, entonces, después de ahí, van a la óptica, o sea, le entregamos a la óptica nosotros y le decimos dónde tienen que ir a retirar los anteojos. Bien. Esto en relación a los proyectos que ustedes van desarrollando, pero sabemos que tienen una muy buena noticia, que tiene que ver con lo edilicio de esta sede en particular y este proyecto de consultorios que ustedes vienen llevando adelante. Sí, sí, realmente estamos muy contentos porque estamos ya avanzando muy fuerte, así que pensamos terminarlo en poco tiempo, realmente, y después, bueno, las habilitaciones y todas esas cositas, que tienen que terminarse todos, o sea, lo queremos terminar antes de los 60 años del club. Exacto. ¿Qué es lo que pudieron realizar hasta el día de hoy, en relación a estas obras? Bueno, están ya haciendo todos los divisorios de lo que es el sanitario, que es el baño, los dos consultorios que vamos a hacer, la colocación de las puertas, placas, y bueno, tenemos ya la instalación hecha de la parte de las placas, falta la parte del cielo raso, ¿no es cierto? La instalación de agua y de cloaca, que también ya está hecha. Exacto. ¿Esto qué uso va a tener una vez culminado? Y bueno, o sea, la particular edama de todo, queremos traer un odontólogo, o sea, un hostalmólogo, como trabajamos con la visión, y un endocrinólogo por la diabetes. Después veremos cuántas veces pueden venir, cómo se relaciona, cómo trabajan ellos, ¿no es cierto? Y después, bueno, es para alquilarlo a cualquier profesional que lo necesite, para poder sacar recursos para mantener la casa, que es grande, ¿no es cierto? Exacto. Porque realmente no podemos sacar de los beneficios de la gente para mantener la institución, o sea, que esa es la idea un poquito. Para quienes no conocen la sede que ustedes tienen acá, en lo que es habitaciones, cuéntenos un poco de qué habitaciones disponen, cómo ustedes venían trabajando, y esta parte, digamos, de esta construcción, se destina directamente a estos consultorios. Sí, realmente es un lugar donde había nomás unas cosas depositadas, que no le dábamos uso, entonces ese es el lugar que usamos para, la verdad es una habitación grande, donde pudimos dividirla y poder realizar los consultorios, ¿no es cierto? Que, bueno, realmente no se le daba uso a eso. Después tienen una secretaría, el salón, digamos, que ustedes usan habitualmente. Tenemos la secretaría, que es grande también, que bueno, hay otros proyectos, pero bueno, para mucho más adelante, después veremos cómo lo podemos ir organizando. Hay una habitación donde guardamos las vajillas que son del club, después está el salón, tenemos la cocina, y después, bueno, hay un baño de mujeres, un baño de hombres, un lugar donde se guardan los útiles de limpieza, después hay otra cocina que anteriormente la habían hecho para el set, creo que el set trabajaba aquí, y después el salón donde están los elementos ortopédicos. Exacto, y un amplio patio, que seguramente, bueno, ustedes en épocas que se puede, le dan un uso social también. Sí, sí, todo, o sea, está en alquiler en lo que es el salón también, o sea, y el patio junto, obvio, para algún cumpleaños de un chico siempre, son fiestas familiares las que hablamos, ¿no es cierto? Bueno, muchos proyectos, pero que se van concretando paso a paso en este 2018, pudieron hacer mucho en relación a lo que es la parte de edilidad. Sí, sí, realmente, y después agradecer mucho también a la municipalidad que nos ayudó, y a todas las empresas que nos ayudan con este trabajo, ¿no es cierto? Que uno nos dona lo que es la parte sanitaria, otro nos dona la puerta, y bueno, y después buscando un poquito de precio y algunas cosas como lo que es sanitario y eso, bueno, lo hacemos nosotros acá en el club, ¿no es cierto?